¿Qué es la importancia de Plotal Medio de la Esperanza? Es un campeonato con 20 liceos, 20 cuadros de liceos de zona donde las autoridades secundarias, cuando estábamos hablando de la seguridad en los liceos, nos decían que eran los que había más problemas, entonces se organizó un campeonato, 20 cuadros masculinos y 10 cuadros femeninos, sub-17, son dos premios, un premio deportivo y un premio a la corrección deportiva, que es el Corimpio, en ese premio se va a tener en cuenta el comportamiento en la cancha, el comportamiento en el liceo y la escolaridad, el que gane ese campeonato va a tener un carné de libre acceso al Estadio Centenario por un año, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol que colabora con eso, y los dos cuadros campeones, macunino y femenino, va a ir a Argentina a jugar una final, un torneo, una copa, con el campeón de la Copa Evita y las campeonas de la Copa Evita. Nosotros esto lo venimos haciendo hace tiempo, creemos que ayuda a las políticas de convivencia, ayuda a mantenerse en el liceo porque hay un estímulo fuera de lo educativo, participan las autoridades secundarias, con el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Educación y Cultura, la Asociación Uruguaya de Fútbol la apoya, pensamos que va a andar bien. Ministro, hablando de deportes, ¿se está implementando ahora alguna innovación en materia de seguridad de cara a lo que va a ser la próxima temporada futbolística aquí en nuestro país? Ustedes se acuerdan que en un momento de cierta crisis en el fútbol por razones de seguridad, el presidente José Mujica participó directamente en una serie de condiciones que fueron aceptadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol que establecía un sistema de videovigilancia que la Asociación Uruguaya se comprometió a instalar, pero esta vez no fuimos nosotros los que quedamos encargados del tema, sino que quedó la Asociación Uruguaya y yo supongo que eso va a avanzar. Ministro, si hay un corrimiento de la delincuencia hacia Canelones por los hechos de violencia dados en los últimos días, que por supuesto debe estar preocupando. Yo no sé si decir un corrimiento, porque cuando uno dice hay un corrimiento quiere decir que aumentan los delitos en la zona donde se produce el corrimiento. Yo por los datos que tengo, hace ya varios meses que en Canelones vienen disminuyendo las rapiñas, vienen disminuyendo más que en Montevideo y en el interior están estables, no están disminuyendo. Entonces lo que yo creo que ha pasado en Canelones es que ha habido algunas rapiñas más espectaculares, pero no sé si eso se debe a un corrimiento en cantidad o se debe a que algún grupo que está haciendo algunas rapiñas de mayor calidad se ha corrido hacia ahí, pero no ha habido un aumento en Canelones, ha habido una disminución. Se hablaba de la posibilidad de que la instalación de las cámaras en barrios aledaños, digamos, o cercanos a la salida hacia Canelones podía llevar ese corrimiento, eso no se constató. No, no, ya le insisto, del punto de vista de la cantidad de delitos, no. Y si usted presta atención, hubo algunos delitos más grandes que son los que destacan, pero del punto de vista del aumento en cantidad no pasó eso. ¿Qué ocurre aquí en Montevideo, precisamente en la plaza Seregni donde varios vecinos se manifiestan que hay un traslado o desplazamiento de delitos hacia esa zona? Bueno, a nosotros no nos consta, porque además en la plaza Seregni también hay videovigilancia. Entonces, no es claro el corrimiento de un lugar donde hay videovigilancia hacia otro lugar donde hay videovigilancia. No siempre existe una constante permanente como de matriz de delitos. En la plaza Seregni ha pasado que aún cuando disminuyeron los niveles de delitos y se prestó mucho más para la convivencia, hubo en algunos momentos un pico, la policía tuvo que intervenir de forma más fuerte, se traeció cierta tranquilidad de nuevo, pero en algún momento sucede, la policía interviene y otra vez retrocede. Así que veremos qué es lo que está sucediendo. Ministro, una de las cosas que plantea Bonomi, por Daberry, perdón, es si llega al gobierno a hacer que se regule la gente y que se muestren las cédulas en la calle. ¿Esto es posible? ¿Lo ve bien? Es una discusión permanente cuando el ministro Díaz llevó un decreto que permitía, llevaba a hacer ese tipo de control y continuamente nos vienen diciendo que hagamos eso. Y yo creo que olvidan que ha habido un desarrollo tecnológico importante. Nosotros tenemos el sistema EIFIS de control que con poner el dedo en equipo no solo aparece el número de cédula, sino que aparece si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes, lo cual es mucho más fuerte, tiene mayor utilidad que pedir la cédula. A veces hay una insistencia con lo que se hizo antes sin tener en cuenta que lo que se hizo antes se hizo con determinado desarrollo tecnológico y hay un desarrollo tecnológico mucho más importante que permite otras cosas y que uno debe adaptarse al desarrollo tecnológico y no seguir con las recetas de otro momento que parecen ser más fuertes y en realidad son más débiles. Ministro, volviendo al tema anterior, el jefe de policía de Canelones manifestaba la posibilidad de que exista una organización con mucha información en estos asaltos, por ejemplo, Remesa de Compañía del Este, el caso del Jean, el caso del supermercado en Suárez, pero también hubo, por ejemplo, anoche un asalto donde los delincuentes poseían información de que había medio millón de pesos en una distribuidora aquí en la zona de La Guada y utilizan siempre la misma operativa, un auto robado horas antes, luego aparece incendiado, armas de fuego, en el caso de Suárez un arma de guerra, una 9 milímetros con doble cargador. Digo, ¿esto cómo se analiza? ¿Se deriva a algo con más inteligencia para tratar estos temas? Porque se ve que son poderosos los delincuentes. Es obvio que cuando las cosas son más planificadas, uno tiene que recurrir a otro sistema. Esto no es nuevo en Uruguay, hubo un momento en que operaron las polibandas con mucha mayor organización, mucha mayor fortaleza, los objetivos que se fijaban eran todavía más ambiciosos, lo lograban, lo lograban además con un grado de violencia mayor, y bueno, el combate a eso tiene que haber pasado por recabar información y no sólo de la protección del momento, del lugar elegido para robar, sino por ir a la gente que cometía esos delitos. Yo creo que si hay mayor organización, requiere mayor investigación. Y yo escuché al jefe de policía de Canelones, en informativos, no tengo la información que constate exactamente eso, pero bueno, uno lo puede deducir. Ministro, ¿qué es un informe con la presentación del informe de Garcé con respecto a que bajó el hacinamiento, pero aumentó el número de reclusos? Bueno, aumentó el número de reclusos. Yo quiero decir que cuando nosotros asumimos había unos 8.500 personas privadas de libertad y nos auguraron que para fin de año iba a haber 10.000. Para cada fin de año nos están augurando que va a haber 10.000. Y no los hay. Estamos por terminar la gestión y no hay 10.000. Entonces, que ha habido un aumento, yo creo que si hubo un aumento de los delitos, mide la eficiencia de la policía que detenga a quienes cometan los delitos, y eso aumenta el número de presos. La policía está deteniendo y son procesados, a partir de esas detenciones, unas 11.000 personas por año. Eso habla de la eficiencia de la policía. Y a pesar de esa cantidad de detenciones, el índice, la tasa de reincidencia en estos 4 años ha bajado. Entonces yo me tengo que sentir relativamente conforme con que el trabajo que se está haciendo en cárceles se encauzó, bajó el hacinamiento, se han desarrollado políticas de rehabilitación a través del estudio, del trabajo, y que están teniendo efectos. Todavía hay que seguir en ese camino, hay que insistir, pero también me siento conforme con quien está para evaluar lo que se está haciendo, señala avances importantes. Ministro, de esas 11.000 personas que usted dijo que se detienen, ¿qué porcentaje termina en procesamiento? No, yo dije que procesaron 11.000. Ah, bien. Dije que se procesaron 11.000 personas por año, se procesan 11.000 personas por año. La policía de Montevideo está deteniendo, y son procesadas, más o menos algo más de 400 personas por mes, eso habla de la eficiencia de la policía. Están procesando más de 12 personas por día por el trabajo de la policía. Entonces, si uno encuentra que hay un aumento de la delincuencia, se lo puede achacar a la policía, la policía está siendo efectiva. Lo que está pasando es que hay un vuelco hacia la actividad delictiva fuerte. Ese vuelco fuerte existe en toda la región, no solo en Uruguay. Hay cosas que son paradójicas. Nosotros tenemos reuniones de Mercosur y de UNASUR, de ministros del Interior. Y estamos absolutamente convencidos que el crecimiento de la delincuencia es mucho mayor en la región y es menor en Uruguay. Y mire la paradoja, en Uruguay que es menor, la policía detiene mucho más gente y se procesa mucho más gente que en los demás países, que según un matutino de circulación nacional, dice que en Uruguay existe la mayor tasa de presionización de la región. Bueno, eso también habla de la eficiencia de la policía. Ministro, lo consulto. Si bien no estaba en misión oficial, ¿el Ministerio del Interior va a rendir honores o se está trabajando para repatriar los restos de la gente que trabajaba en la oficina de prensa de la jefatura? Sí, está trabajando porque en Colombia se lo consideró heroico al policía que murió salvando a una persona de ahogarse, salvó a la persona pero se ahogó él. Entonces el gobierno de Colombia ayuda a la repatriación, pero alguien de Uruguay también tiene que hacerlo y es lógico que lo haga el Ministerio del Interior. ¿Se sabe la fecha aún? No, no la tengo. Ministro, ¿continúa la posibilidad de colocar cámaras en los centros educativos, en todos los centros educativos con motivo de algunos hechos vandálicos que han sucedido? Nosotros hablamos de colocar cámaras en los centros educativos donde existe mayor problema de este tipo. No hemos planteado en todos, sino en los lugares donde son más problemáticos. ¿Y reforzar la seguridad? Bueno, reforzar la seguridad tiene que ver con colocar las cámaras porque lo que hace la cámara es sustituir al policía que está en la puerta pero lo vincula a las cámaras a un sistema de protección más fuerte que no está estable en un lugar, sino que es más dinámico pero que llega con mayor fuerza al lugar. ¿Y eso para cuándo podría ser? ¿Ya se está manejando? No, se está trabajando. Eso tiene que ver con la instalación, o sea que yo no puedo comprometer fechas con algo que está por fuera de nosotros. Muchas gracias. Gracias.